En 2015, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Antonio Costas, José Luis Exeni, María Choquequispe, Katia Uriuna Gamarra y Delfonso Mamani y Dunia Sandoval como vocales titulares del ente electoral hasta el 2021, quienes se resultaron elegidos tras un proceso de selección en el que se presentaron más de 400 postulantes, pero que en este mes de octubre renunciaron dos vocales, José Luis Exeni y quien ocupaba la presidencia, Katia Uriuna. Este martes se informó que se reconformará la directiva con los restantes vocales dado que hay quórum. Por tanto, nosotros vamos a tomar las previsiones de reconformar la directiva con la presencia de los cinco vocales. En este momento la licenciada María Eugenia Choque está retornando de Corea, teníamos una reunión muy importante a invitación de la Organización Mundial de Elecciones y estimamos que el día de mañana estarán presentes. Entretanto, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó que la Asamblea Legislativa se ocupará de llenar las vacantes en el Tribunal Supremo Electoral debido a las acefalías existentes, pero que el quórum que existe no afecta en las elecciones previstas para el 27 de enero próximo. El órgano electoral ha manifestado que tiene suficiente quórum para llevar adelante el conjunto de sus atribuciones constitucionales e independientemente de las dos renuncias que ha habido en los últimos días y semanas. Celebramos esto, pero para reforzar esta continuidad institucional del órgano electoral, del Tribunal Electoral, y en cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la Asamblea, hemos decidido que en los siguientes días la Asamblea Legislativa va a completar las acefalías del Tribunal Electoral, va a decir, el nombramiento de dos de los miembros titulares y los seis miembros suplentes.